No podía volar, pero subió cimas caminando con pasos de libertad. El ansia engañaba con posibilidades distribuidas en deseos tan inverosímiles que destapaban certezas aniquiladas por las necesidades. Los días respiraban tanto anhelo que ocultaban verdades indestructibles. Las expiraciones, elviendo responsabilidades, fomentaban desantinos que presagiaban futuros llenos de heridas que nunca cicatrizarían en el tiempo. Desnudando su esencia, se dejó mecer por el inconsciente, lanzándose el vacío para volar de instante y, de nuevo, estrellarse en una realidad que violaba necesidades de expansión. Las músicas celestiales con hadas de esperanza se desvanecían lentamente, dejando descubiertos ruidos cotidianos, gritos enjudecidos y un vacío incontinente. Un intenso desasosiego plegó sus alas para siempre. ¡Gracias! 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 Gracias.